En la comarca lagunera y sus alrededores, divirtió a más de uno con sus shows. Se lanzó como candidata a la presidencia del juique y por si fuera poco, entrevistó a importantes personalidades en radio y televisión. Sin embargo, todo principio siempre tiene un fin. ¡Oh, qué me les voy! ¡Oh, qué me alboroté! Y que he vestido, pues, ¿qué? ¡Aganarme con los aconchos corporation y pintarme de colores hacia el Distrito Federal! ¡Fíjense nada más! ¡Qué barbaridad! ¡Qué loca! Rosa Concha deja su querida región para emprender el vuelo a La Capirucha, para integrarse de lleno a una estación de radio. Gracias a que tenemos un año y medio con el programa de radio, el reporte 98.5, que es una estación de Grupo Imagen, y que nos ha ido muy bien, pues, este, vimos la posibilidad de hacer el cambio ahora, ¿verdad? Y no solamente transmitir desde aquí, desde la ciudad de Torreón, sino ya transmitir físicamente en el Distrito Federal, ¿no? Ya, ya, este, tener invitados, este, salir a las calles, hacer shows en La Capirucha, y bueno, pues, este, fue por eso que decidimos ya viajar al Distrito Federal. Con sentimientos encontrados, la diva de la radio y la televisión platicó con el siglo de Torreón de su graciosa huida, con la que pretende convertirse en cabeza de leona y no en cola de ratón. Estoy tristona, pero, pues, ¿qué le queda a una? ¿Seguir viviendo? Son las pruebas que le pone a una el señor, ¿no? Son retos. Con la de león, cabeza de ratón, muchas veces me han dicho esa frase, pero, pues, si no arriesgas, ¿quién quita y qué? ¿Por qué no llegar a ser, este, cabeza de león? Oye, tantos que han llegado a ser cabeza de león, tantas que han llegado a ser cabeza de león. Aparte, yo soy trabajadora y bien porredora. Es, voy por todas las canicas para convertirme en una cabeza de leona. Entonces, el día que a Rosa Concha se le acaba el éxito, se regresa a su pueblo, se pone a vivir ahora en su mansión remodelada, en su jacal, que ahora es una mansión en el juije, y, este, a ordeñar vacas en la mañana, a levantar los blanquillos de las gallinas más tarde para hacérselos con chorizo y con, este, ¿cómo se llama? Este, jamón y tortillitas recién hechicitas al salmerón. Es decirles todo este tiempo que los vivimos acompañando noche a noche de viernes en la calle de aquí y decirles que, bueno, pues, esto no se ha acabado, esto sigue y muy pronto, y seguramente nos volveremos a encontrar. A todos aquellos que me dieron su vida, su amor y su espacio, a todos aquellos que cargaron en su vientre dolor y cansancio, a ti, que me peleaste con uñas, no, es cierto, este es el día de la madre. A todos los del siglo de Torreón, y, bueno, pues, a todos los que están viendo este reportaje a través del internet, que Dios me lo socorro, me lo tiene de bendiciones y me la herencia de la virginidad, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, y esto no se acaba hasta que se acaba. Esto solamente es un cambio y próximamente nos encontraremos nuevamente, seguramente en la telera y seguramente también en la radio, así que agárrense porque vengo y vengo con todo, ¿eh? Gracias. Que difícil se me hace mantenerme en este viaje, sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera...